Lunes 24 de abril, Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 22 al 29. Después que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud, que se había quedado a otra orilla, vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor Eco del Evangelio Miremos hoy en este Evangelio cómo la muchedumbre que se sació del pan que multiplicó Jesús son los mismos que ahora lo buscan desesperadamente. Buscan a Jesús, pero no porque hayan encontrado fe y creído en Él, sólo lo buscan por el pan material. El signo no ha sido comprendido, pues las palabras de Jesús al verlos son elocuentes. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Es cierto, buscamos a Dios por muchas cosas. Él ve que hasta sus propios discípulos buscan ahora más pan. Pero el Señor tiene para darles mucho más que el pan material. Nos dice Él que nos ofrece alimento para la vida eterna. Es su amor que nunca se acabará y la bebida que nunca se secará. Esto es lo que alimenta nuestra fe, y que habrá pan en abundancia si sabemos pedirlo en la oración y así poder compartirlo con los demás. Escuchemos a Jesús. Él es el verdadero pan y alimento y bebida para enfrentar entonces la vida con todo lo que vivimos. Hoy también le preguntamos ¿Qué tenemos que hacer? Él nos vuelve a decir que tenemos que creer en Él. Creer que no es más que donarnos a Dios y a su palabra que es verdad, amor y libertad. Gracias, Señor, por tu palabra.